Nos encontramos en el 17 Hidalgo, donde acabó de ser un choque de crucero entre una motocicleta marca Honda, la cual presuntamente circulaba en dirección de norte a sur, sobre la calle 17, y fue impactada por un automóvil 2 Neón, el cual presuntamente omitió un señalamiento respectivo de alto. De este hecho, resulta una persona lesionada, la cual fue atendida por paramédicos de Galacurroja, no habitando traslado a ningún centro hospitalario. Resultamente el vehículo circulaba en dirección de sur a norte, sobre la calle 17, llegando a la calle Hidalgo, vira a su izquierda para incorporarse a la calle mencionada, provocando con esto que la motocicleta circulaba con preferencia de paz, impacte en su costado derecho.